La Palabra Política Información Política Líder Arturo Núñez, como gobernador del PRD, le sigue mintiendo a los tabasqueños. Una cosa muy importante es que nunca supimos con claridad, en parte, cómo se utilizaron los 36 mil millones de pesos que él anunció del presupuesto que tuvo este año. No se sabe cómo se utilizaron. En el informe hay datos muy diversos, pero no hay claridad en esos millones de pesos que le autorizaron como presupuesto para este año, que fueron, les repito, de 36 mil millones de pesos. Bueno, eso ya no lo van a aclarar y continuará la opacidad y la falta de transparencia en un gobierno que realmente, desde un principio, ha demostrado que su estrategia de gobierno es continuar con la cantaleta y seguir contando la historia de cómo realmente André Granier defalcó a Tabasco y lo sigue hoy todavía repitiendo a nivel nacional, a través de la televisión, hoy todavía repite esta historia y que seguramente la seguirá contando los próximos años, porque ha anunciado que seguirá todavía encarcelando a granieristas. Pero eso no es tan grave ya. No puso en claro realmente Arturo Núñez en qué se gastaron los 36 mil millones de pesos que manejaron en este año. Y resulta que a Tabasco le fue mal con el presupuesto que han anunciado con bombo y platillo para el 2014. Fíjese usted cuánto va a manejar el gobierno el próximo año de presupuesto. 36 mil 500 millones de pesos. Quiere decir que solamente le autorizaron 500 millones de pesos más al presupuesto de Tabasco. Evidentemente, que tanto que lo presumen, se sumaron los diputados y con bombo y platillo lo han anunciado y que obviamente habrán obras, habrán apoyo para salud, para carreteras, pero realmente le fue muy mal a Tabasco porque solamente le dieron a Arturo Núñez 500 millones de pesos más y no a Arturo Núñez, al pueblo de Tabasco que va a sufrir las consecuencias. Ahora, ellos anuncian una cantidad de acciones, de obras y programas, pero que todas esas inversiones son del gobierno federal, con algunas participaciones del gobierno estatal desde luego y municipales. Entonces, a Tabasco le esperan días difíciles y encontrando que Arturo Núñez confirmándose una vez más que sigue mintiendo a los tabasqueños y sigue negando que realmente han derrochado el presupuesto de este año y que tal vez lo puedan hacer el próximo año.